Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Y ahora sí, hoy, Samantha, es tu último día, llegas a las 50 preguntas. Samantha, no sabías, tú vienes desde Jaiuya todos los días para acá. ¿Cuánto tiempo es de Jaiuya para acá? Más o menos, depende por dónde. ¿Cuánto tiempo es? Como de hora y media a dos. Hora y media a dos, pero es así. Mi tía se tiró la de tres horas. Ah, otro camino para Jaiuya. Sí. Muy bien. Samantha, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Lesoto? A, Lerive, B, Maceru. A, Lerive, y eso es incorrecto. Samantha, voy una pausa, pero vengo rápido, rápido. Quédense ahí porque vengo con Samantha a ver qué pasa, que es su última noche aquí. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. Vengo ya, 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 v